¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! Por fin está disponible el Duelo de las Nieves. Desde el 16 de diciembre y hasta el 6 de enero podemos disfrutar de este nuevo evento. En este vídeo repasaremos todos los iconos y cómo conseguir 3 de ellos. Además también veremos las 3 skins de Navidad que ya están disponibles. Para finalizar podréis ver el vídeo temático que ha lanzado Riot sobre la leyenda del Rey Poro. Además de todo esto, durante estos días podremos desbloquear nuevos cofres misteriosos por un valor de 790 Riot Points. Estos cofres contienen skins con un valor mínimo de 975 Riot Points, así que portaos bien con vuestros amigos. Vamos a comenzar repasando los 6 iconos de Poro. Estos iconos estarán disponibles tan solo durante el evento. Una vez finalizado pasarán a ser los primeros iconos del legado. Cada uno cuesta 250 Riot Points y una vez adquiridos y equipados como iconos de invocador, estos Poros nos seguirán en el modo de juego la leyenda del Rey Poro. En primer lugar tenemos a Poro Astronauta. Seguido de Poro Battlecast. Poro Matadragones. Poro Caballero. Y por último Poro de las Islas de la Sombra. En este evento podemos conseguir 3 iconos de forma gratuita, pero para ello necesitamos cumplir unos requisitos. El icono llamado Sorpresa Mortal será nuestro si ganamos una partida en la leyenda del Rey Poro con una skin del Duelo de las Nieves puesta. El icono de Poro al rescate lo podemos conseguir si marcamos 5 veces a un enemigo con Poro Lanzamiento, una de las dos habilidades disponibles en el modo de juego. Además tenemos que usar la otra habilidad llamada al Rey y por último tenemos que ganar una partida de la leyenda del Rey Poro para conseguir este icono. El último icono y más difícil de conseguir es el del Rey Poro. Para ello tenemos que marcar nada más y nada menos que 150 veces a un enemigo con la habilidad Poro Lanzamiento, además de invocar 65 veces al Rey Poro. Para ver vuestro progreso a la hora de conseguir estos iconos, en la descripción tenéis un enlace que os llevará directamente a la web del evento. Ánimo y espero que podáis conseguir estos 3 iconos. Por fin están disponibles las 3 skins de esta Navidad. Serán skins de legado, por lo tanto una vez finalizado el evento desaparecerán de la tienda hasta próximo aviso. Y estas skins son las siguientes. Sejuani Ginete de Poro por 975 Riot Points. Oriana Maravilla Invernal también por 975 Riot Points. Y por último y también por el mismo precio, Malzar Día Nevado. Junto a estas skins también podemos comprar estos 3 aspectos para Guardianes de Visión, los cuales son de legado y cuestan 640 Riot Points cada uno. Si aún no tenéis claro qué skin comprar, en la descripción tenéis enlaces donde podréis ver estos aspectos in-game. Por último veremos el vídeo temático que ha publicado Riot con motivo del modo de juego La Leyenda del Rey Poro. Pero antes de dejaros con el vídeo, durante estos días iré realizando directos sobre el modo de juego. Así que si queréis pasar un buen rato, estad atentos a mi Twitter. Para la gente que no tenga Twitter, con estar suscritos al canal os aparecerá la emisión en directo. Hasta aquí el vídeo con toda la información del duelo de las nieves. Espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Katakroker. Y ahora os dejo con el vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!